Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estaremos hablando de lo último que ha estado pasando con Anuel AA, Karol G y Yairi la Más Viral. La lluvia de críticas en torno a la nueva canción de Anuel AA y Yairi la Más Viral pareciera que nunca terminará. Anuel AA no pudo esconderse de los fuertes comentarios y dislikes que estuvo recibiendo con este último estreno junto a su pareja Yairi, quien ha sido la más afectada con toda esta situación poniendo en juego la relación que tiene con Anuel AA. Ya que según distintos foros de internet, el real hasta la muerte estaría muy afectado con el fracaso de su última canción con Yairi, ya que Anuel AA estaba muy confiado en que esta canción sería un completo éxito mundial y se convertiría en su nuevo himno. Pero lamentablemente ocurrió todo lo contrario y las desgracias llegaron más pronto de lo que se esperaba. Muchas personas también lograron darse cuenta que Anuel AA y Yairi la Más Viral le tiraron varias indirectas a Karol G que no pasaron desapercibidas, lo que provocó el enojo total de la bichota, quien le respondió inmediatamente a Yairi y a Anuel AA con una nueva canción llamada Un Viaje, que inmediatamente superó a la de Anuel AA y Yairi la Más Viral. La bichota, no conforme con toda esta presión y abuso que le estaba dando a Yairi y a Anuel AA, volvió mucho más recargada y dispuesta a acabar de una vez por todas con Yairi la Más Viral. Es por eso que en el día de hoy les traigo, Karol G no aguanta y le tira muy fuerte a Yairi la Más Viral en su concierto. Así reaccionó Anuel AA. Anuel AA está pasando uno de los momentos más duros de toda su carrera musical, fracasando con su último sencillo Tú Me Busca junto a Yairi la Más Viral. Y bien mi gente, muchas personas están asegurando que el motivo principal del por qué esta canción fracasó fue debido a la vulgaridad y al alto contenido explícito cantado en el tema. Pero, según las estadísticas oficiales, la canción de Anuel AA y Yairi no fracasó por las subidas de tono ni por las letras obscenas, ya que estamos más que claros que esta no es la primera vez que Anuel AA se monta en una canción con semejantes letras. Y en lo que es el género urbano y el movimiento dominicano, esto es pan de cada día y las letras vulgares no pueden faltar. Ya se ha vuelto de hecho una cultura en RD. En conclusión mi gente, según muchos foros de internet y cibernautas, la razón principal del por qué esta canción fue un completo fracaso fue exclusivamente por Yairi la Más Viral. Yairi fue la gota que rebalsó el vaso. A los fans de Anuel AA no les gusta Yairi la Más Viral. Pueden haber cantado bachata, rumba o una canción romántica incluso sin ninguna letra vulgar y créanme que igual hubieran sido criticados o criticada mejor dicho. Ya que Yairi la Más Viral ya se metió en la boca del lobo hace un buen tiempo atrás desde que comenzó una relación con el real hasta la muerte. Provocando una molestia, un desagrado en los fans quienes son las visitas y los comentarios de Anuel AA. Es por eso que esta canción fue un completo desastre y no tuvo el apoyo de los fans. Si bien tuvo buenas visitas, eso no la hace ser una buena canción. La mala situación de Anuel AA llegó tan lejos que lo tiene incluso perdiendo varios millones invertidos en el video musical y el track de este tema. Anuel AA al ver cómo su canal se estaba viniendo abajo y al presenciar los miles de comentarios burlándose de su canción con Yairi no esperó más tiempo y publicó en su cuenta de Instagram el preview oficial de su nuevo álbum musical La Leyenda Nunca Muere en 2. ¿Qué pasó? Tengo un ángel que me cuida en el Roroy. ¿Qué pasó? Anuel con esta publicación dejó expuesta su desesperación porque la gente olvide de una vez su canción con Yairi la Más Viral y empiecen a hablar de su nueva gira y a escuchar su nuevo álbum que sale muy pronto. Los comentarios en esta publicación de Anuel AA fueron los siguientes. Voy al concierto con la condición que no cantes si tú me buscas. Mientras no venga un tema con Yailin en el álbum, todo bien. Es lo mejor que puedes hacer ahora mismo para remendar la decepción que gran parte de tu público tiene, ya que casi me arruino los oídos después de escuchar el disparate ese. Yo no quiero ir, risas. Yo no. Quiero ver qué pasará cuando suba a Yailin a cantar la canción. No entiendo por qué te vas de gira si tú dices que no te importan tus fans. Ya además ya no es el mismo y sus canciones ya no son las mismas que pegaban antes. Ojalá ya no saques nada con Yailin. Espantas a tus fans. Voy a ir, voy a comprar tus taquillas, te amo. Pero ¿por qué la promoción con Yailin? Es tu gira, no la de ella. ¿O has visto que Daddy Yankee hizo su promoción de la gira con videos con su esposa? ¿Por qué no quiere meter a Yailin por ojo, boca y nariz a todo cojón? Wow mi gente, al parecer varios fans se pusieron muy contentos tras este anuncio de Anuel AA. Pero en todo momento le rogaron que por favor no llevara a su pareja Yailin y que no cantara el tema Tu Me Busca que fue un completo desastre. Anuel AA también estuvo publicando una historia que decía lo siguiente. Ya les di música calle con cojones en las leyendas nunca mueren. Voy a matar a estos cabrones en lo comercial. Un momento y regreso. Obviamente Anuel AA publicó esta historia dando a entender que este nuevo álbum estará recargado de música romántica, comercial y éxitos como los que sacó con Karol G o su canción popular China. Este puede ser el nuevo comienzo de Anuel AA. La pregunta es, ¿estará Yailin en otra canción de este álbum con Anuel AA? Recordemos muy bien que cuando Anuel AA estaba emparejado con Karol G, no sacaron solo una canción. Vinieron varias canciones más. Es por eso que puede caer la posibilidad de que Anuel AA saque otra canción con Yailin la más viral. Déjame en los comentarios si te gustaría escuchar otra canción de Anuel con Yailin. Ahora mi gente, yéndome a lo fuerte, muchos recordarán que Yailin la más viral le mandó indirectas a Karol G en su canción con Anuel AA diciendo lo siguiente. Mami que te quilla que te choca, ah, recuerda que en la vida cada cual coge lo que le toca. Y bueno, muchos comenzaron a decir que esta fue una clara indirecta para Karol G. Ya que Yailin la llamó Mami, posiblemente refiriéndose a la canción Mami de Karol G y Becky G. En donde Karol G también le tiró indirectas a Anuel AA y a Yailin diciendo lo siguiente. Oh, y repítelo Mami, que a veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico. La bichota, no conforme con las indirectas de Yailin la más viral, no se pudo aguantar y sin filtro puso a Anuel AA y a Yailin la más viral en la animación de la canción Mami con Becky G. Hay que decir que esta animación salió hace par de días atrás. Veámosla por favor. Wow, esto provocó una gran controversia ya que está más que clara la referencia del peluquín de Anuel AA y al lado vemos a Yailin la más viral cuando estaba pintada de rubia. Esto mi gente realmente está sucediendo, aunque no se lo crean. Karol G de verdad le está tirando con todo a Yailin y a Anuel AA. Esta misma canción Mami, Karol G la cantó con todas sus fuerzas en uno de sus últimos shows en vivo. Gritando a los cuatro vientos la indirecta dedicada a Anuel AA. Veámosla por favor. Bien duro, bien duro, como más. La comienza que otro pero está pensando en mí. Wow mi gente, no puede ser. Otra de las canciones que nadie se esperaba que cantara Karol G ya que hace un buen tiempo atrás que no cantaba esta canción fue Ella. Una de las canciones que muchos aseguran que Karol G la volvió a cantar en vivo con todas sus fuerzas, esta vez dedicándosela a Yailin la más viral. Veámos por favor. Yailin la más viral. No se pudo quedar en silencio y estuvo subiendo la siguiente historia. Lucha siempre por lo que quieres. Aprende a valorar lo que posees. Conserva con tu amor lo que tienes. Trata de olvidar lo que te duele. Y sobre todo busca disfrutar con los que realmente te quieren. Yailin estaría insinuando con esta historia que hay personas que no saben lo que quieren y que aún no pueden olvidar lo que les duele o lo que han perdido. Los cibernautas han compartido esta historia diciendo que son palos directos para la bichota Karol G. Insinuando que Karol G aún no puede superar a Anuel AA y sigue detrás de las sombras tirándole puyas e indirectas a Yailin la más viral. Así que mi gente eso sería todo por el día de hoy. Espero de todo corazón que te haya gustado. Suscríbete a este canal y toca la campanita de notificaciones que te avisará inmediatamente cuando suba un próximo video. De todo corazón, muchas gracias. Adiós Redis.